Hay un avión que se estrella en una isla, en la isla habían caníbales. ¿Qué pasa? Que al estrellarse el avión empiezan a llegar los caníbales y empiezan a coger a los hombres y se lo llevan a estar cacique. Díganos el cacique y dice, gran cacique, mastica el pellejo, si usted nos regala algo que no le guste, para el caldero. Dice una mujer, mire cacique, aquí tiene una felpa para que se recoja el mollo. No va a gustar, para el caldero. Mire cacique, aquí le traemos un par de zapatillas para que no haya zapatos que se llenan los pies de espina. No, 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 para el caldero. ¿Y qué pasa? Que se pone a pensar el piloto, y ahora que yo le regalo a ese hombre, yo ya tengo, él no tiene comunicación aquí, le voy a regalar un radio para que aprenda a hablar inglés. Efectivamente va, se manda a correr para el avión, coge un radio y se lo lleva al cacique. El cacique le dice, ¿y eso qué ser? Dice, esto es un radio, cacique, para que aprenda a hablar inglés. ¡Oh, gran cacique, mastica el pellejo, Gustavo! ¡Vete, vete, está acervado! Y el hombre se va, pero ¿qué pasa? Que la isla era tan grande, empieza a caminar por el borde de la isla, no pudo salir, después de dos meses vuelve a entrar de nuevo al medio. La isla lo vuelven a coger los canibeles, lo llevan a estar el gran cacique, y dice el gran cacique, ¿y usted qué es regalar al gran cacique? Eh, cacique, ¿tú no se acuerde de mí? Yo no me acuerdo de usted. Y yo fui que le regalé el radio para que aprendiera a hablar inglés. ¡Oh, gran cacique, gorda, barra! Y por fin, ¿qué? ¿Aprendió a hablar inglés? Sí, 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 escucha. ¡Mini, mini, mini! Bueno, esto era un guajiro que tenía una finca muy grande. Estaba esperando que el nieto llegara de una escuela que estaba estudiando veterinaria, y estaba esperando que llegara. Eso es momento de ir al muchacho. ¡Abuelo, muchacho, por fin, llegó! ¡Venga un abrazado, abuelo, que ahí! ¡Abuelo! ¡Se perdió de la finca! Abuelo, imagínate que estaba estudiando. ¿Y que estaba estudiando? Es veterinaria. Abuelo, y en la veterinaria estudié, y Dios me anima. ¿Qué daba, hijo? Que yo nada más de oír al animal, sé lo que dice. Bueno, ya, vamos a caminar en la finca. Vamos a caminar en la finca. cuando estáis caminando en la finca la chiva hace dice el guajiro dice la chiva que ayer usted le dio la pata en la barriga el guajiro es pues ya es pues ya porque solo lo busco vamos a seguir caminando en eso la gallina hace a ver a ver que dice la gallina dice la gallina que puso un huevo dice difícil porque aquí no es gallo vamos a caminar cuando van allí que hacen la gallina efectivamente un huevo guajiro en ese momento la yegua así dice el guajiro no le hagas caso a la yegua esa que esa yegua es mentirosa el niño le dice al papá por la mañana temprana papá papá yo me porté bien y que quieres llama al zoológico está bien mi vida vamos al zoológico van caminando al zoológico usted sabe que en la jaula del zoológico está el animal y también está el cartelito que te dice el nombre del animal cuando entra el niño se queda papá qué es eso vamos a ver vamos a ver eso es un m un m un maja un maja ay ay qué lindo masito 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 vamos pa entran a otras caminan por otras aulas y pa y eso qué cosa que pasa que el niño se queda así cuando vea que dice papá papá el qué mira para allí cuando mira para allí el viejito el muchacho el papá el viejito el viejito papá el qué qué es eso dice mijo empieza a mirar pero no tenía que estar puesto y dice mijo lo ignoro y dice el niño ay qué feo el ignorito el ignorito el ignorito el ignorito buenas tardes estos son dos muchachos que se encuentran en rusia dos amigos no y cuando están en rusia eh dísele uno al otro oye compadre estoy pasando un hambre aquí un frío aquí en rusia dice el otro oye mi hijo tu estas pasando frío porque te vas a ganar men tu no sabes la rusa yo no sabes la rusa mira es fácil cualquier palabra rusa termina en coqui tienes hambre y vamos a un restaurante llegan al restaurante cuando están en el restaurante se sienten y dice el otro oye compadre tu crees que oye confia en mi confia en mi tu me vas a embarcar aquí después de la policia oye me vas a partir celebro siéntate ahí mira para el camarero Camarovski Camarovski Ambrosovski Shhh Shhh Catozki que tenemos Ambroski Vamos Maboki, Maboki y el otro te hizo caso oye tu me vas a apartar de celebro en mi tú no confias en mi tú no confias en mi oye te pasa en rusia oye a locar que pasa locar en eso trae la carta abre la carta ¿Qué tú vas a comer? ¿Arroz blanco o arroz con gris? ¿Qué tú quieres? Bueno... ¿Todo? ¿Cómo que todo? ¡Lo que se haga! ¡Tengo hambre! ¡Méteme ahí para comer cocha! Cuatro arroz blanco, seis arroz con grisovky, seis pollosky, vistesovky de knosky, dos platos yukovky, quítale los pavilovky que se matrabosquen, ¡También es que se tomagosky! ¡También es Métrallosky! ¿Y el refresco? ¿Eh? ¿Refreco qué es? ¡Bueno! ¡Dos refrescosquen! Eh... ¿Dulce qué es? ¿Qué hay? ¡Casquito guayado! ¡Dos casquitosquen de guayabosky! ¡Es mío que no tengas mi boqui, es que me empalagosky, me empalagosky! ¡Vamos, me boqui, es que están ambradosquen! Y el camarón se va, se quedan los dos amigos así, y compárez, ¿tú crees que te han entendido? ¡Loco, me vas a partir cerebro, loco! ¡Tú me vas a partir cerebro a mí, loco! ¡Oye, tú no confías en mí, tú no confías en mí! En eso viene el camarón con todas las cosas, ¡Ay, Dios! ¡Ponme eso, que mira todo el mundo vinando para acá, ¡es mío! Pobre, el camarón pone todas las cosas ahí en la mesa, y dice, ¡Ve, compadre, oye, meto un tremendo ruso! ¡Yo meto un tremendo ruso! En eso dice el camarón, ¡Pero, oye, Sasoki, si yo no hablara español o que hubiera comido basuroki, ¿moe? Bueno, aquí me encuentro, bajo las dos de esa gente, que me dijo que tenía que estar aquí de seis de la tarde hasta las seis de la noche, y aquí estoy, frente a la tienda, acá los tres palitos. Bueno, ahí hay tres palitos, él me dijo, ¡Puñi! ¡Aunque te duele el estógamo! ¡Tú ahí! Porque acá ya nos dimos una traquera de... de crocreta. Bueno, lo que pasa es que un individuo, para ver si mete una multa, le voy a hacer una historia que le pasó frente a esta misma tienda. ¿Sabes? Estoy yo aquí, oscureciendo ya, aclareciendo. Y cuando me lo hice para allá, un ladas de cuatro gomas, se proyectó contra un posti. La proyecta se contra el posti, la gente imagina de todas las mujeres. ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, si ya te cojones! El tipo del maní, va a venir, va a venir, pero para allá, para la siguiente, y yo parado, esperando. Ya llegó todo el que iba a llegar, ahora me toca a mí. Y llegué. Y digo yo, ¡Eh, para atrás! Que llegué yo, aquí es un individuo. ¿Y quién es usted? Digo yo, ¡Pepe! ¡Sé de ahí! Dice la individua. ¿Y qué cosa es, Pepe? ¡Sé de ahí! Policía, por cuenta propia, el acero del crimen. Para acá, que vos tomás respuesta a la situación. Hago así, a los patalonarios, cojo lápiz nuevo, ¡Rin, rin, rin! Señora, déjese esa uña ahí, que es su evidencia. Para que escribir, voy a mar, para que la gente sepa que estoy en un horario laboral y llamó a la unidad. Pepe 1 para Pepe 2. Pepe 1 para Pepe 2. El número que usted solicita no está asignado ningún abonado. ¿Qué te sas? Si tú no quieres dormir en el cuartel, ¿sabes? Pepe 1 para Pepe 2. ¡Aquí Pepe 2! Oye Pepe 2, que lo que pasa es que yo te llamo y tú no me contestas. El problema es que tengo parado un camión, que los papás ya dicen que el camionero debería estar cargado de neumáticos. ¿Y el que está cargado? De goma de camiones. ¡Condúntelo! ¡Condúntelo! Y me lo trae para acá. Señora, déjese. ¿Dónde te dije? ¡Dónde te dije que déjese la uña! ¡Dónde te vien ya! ¡Pá atrás! O tú quieres dejar tu uña ahí también. Déjame tomar reposte de todo tripero este. Porque está el individuo destrozado. Bien, empezamos aquí. Vehículo particular que al parecer atropelló un individuo que estuvo vivo antes de morir. mano izquierda y cruzada contra la puesta derecha. ¿Y esto cómo se enginchó ahí? Glúteo izquierdo murlo y contra murlo enginchado en el espejo retrovisor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tripa enroscada en la capitalina del autobús. También sé también sé que el individuo tenía un pequeño extravismo en la mirada. Yo lo sé porque hay un ojo allí y el otro allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esto qué es lo que es? ¿Por qué trató de frenar? Bueno, aquí yo sé por las facultades que se me acreditan que el individuo trató de frenar a todas cosas. Yo lo sé. ¿Por qué? Ah, porque la quejada arriba y la quejada abajo están mordiendo fuertemente el timón. Ahora, ¿quién escribe el mondonguero ese? Ya me ven si más o menos yo puedo con el pie de B acomodar mondongo por mondongo. Viene para allá. Yo escribí lo que veo, ¿eh? Molleja, higle, gandinga, pajarilla, agulla, gucho y pechuga, recotaja, la palanca, va el palacio y potrán. Ahí viene la más fácil. Cabeza en la acera. Acera. Acere con acera o sin acera. Cabeza en la acera, acera. Acera del verbo acero. Acero del verbo cerito. Acero de acero. Cabeza en la acera, acera. Cabeza en la calle del morrocote. Aplausos. Aplausos.